El equipo regresa a la acción mañana en casa ante los Memphis Grizzlies. Ya son dos victorias consecutivas para el hit luego de que anoche vencerá a Atlanta y mañana saltan de nuevo al tabloncillo para enfrentar de visita a los Brooklyn Nets. Gracias Ernesto, sin duda este escándalo que ha golpeado a la FIFA el día de hoy tiene amplias y muy variadas repercusiones y ramificaciones y una de ellas involucra por supuesto a los practicantes del deporte rey. Y es que los fanáticos y aficionados del balompié también expresaron sus opiniones en cuanto a lo que significa esta situación. Es una lástima de verdad porque le quita credibilidad a la deporte más importante del mundo, sobre todo una organización que trae millones de personas juntas y para tener un escándalo de corrupción es algo que de verdad nos rompe la moral y el corazón a todos los fanáticos. Me parece que dentro de la FIFA nunca iba a salir nada o la misma FIFA nunca se iba a investigar a ellos mismos lo que se estaba dando y como dicen me parece a mí que esto es apenas la punta del iceberg. Yo creo que abajo hay muchísimas más cosas que están por salir y que yo esperaría que salieran. Es bueno que por fin alguien empiece a investigar algo, se sospecha hace rato que la FIFA siempre ha hecho cosas raras y es bueno que por fin alguien esté haciendo con respecto, ojalá que siga en adelante y se logre algo. Sin embargo, todos consideran que el deporte está muy por encima de los vicios y corruptelas que hoy día pretenden ensuciarlo. La moral del deporte nunca se acaba, el fútbol es una pasión, es lo que más nos gusta hacer, entonces eso jamás nadie lo puede quitar. Pero sí esperamos eventualmente ganar la confianza una vez más de esta gente, de estos ejecutivos de FIFA que tristemente no tienen esa pasión que tenemos nosotros los fanáticos. La pasión sigue estando, es bronca más que otra cosa lo que uno siente cuando ve estas cosas. A título personal no me cabe duda de que el fútbol superará este trago amargo porque como dicen por ahí, caerse es permitido, levantarse es obligatorio. Soy Pedro Castro Amaré en vivo desde Brickel para Telemundo 51, regreso a los estudios. En lo que se refiere al fútbol, cuatro equipos colombianos, América, Cali, Nacional y Medellín, se enfrentarán en un cuadrangular en Miami entre el 13 y 16 de enero. Los partidos serán en FIU. Esta noche en el juego de ida de la final del fútbol colombiano, el junior de Barranquilla venció en casa 2-1 al Atlético Nacional de Medellín. La vuelta será el domingo. Vamos a pasar con Pedro Castro Amaré. Pedrito, pues termina así una era y comienza otra, ¿no? Así es, buenas tardes Daisy. Continuamos aquí en la ciudad de Davis, en la sede del entrenamiento de los Miami Dolphins. Como bien señalabas, el equipo decidió sesantiar a Joe Philbin. Y es que buena parte de la opinión pública criticaba y acusaba al coach Philbin por el temprano descalabro del equipo, sobre todo tomando en consideración la cuantiosa inversión que hizo recientemente el dueño de la franquicia, Steven Ross. Como nos cuenta Pedro Castro Amaré desde Doral. Pedrito, ¿cómo está el ambiente por ahí? Buenas tardes, Daisy, amigos de Telemundo. Efectivamente, un gran ambiente aquí en el Carolina L House, en este primer juego de las eliminatorias. Perú-Colombia, muchos fanáticos de Colombia. ¿Qué me dices de esta selección de Colombia? ¿Te gusta? Me encanta, pero vamos para el Mundial. ¿Qué me dices tú? Ha sido un bonito juego, de verdad. Sí, increíble. Acabo de hablar con mi mamá, que está en Barranquilla. Por cierto, me dijo, desde las 3 y media de la tarde no hay nadie en las calles. Todo el mundo está viendo el partido. Y tenemos fe porque vamos a ir al Mundial. ¿Van otra vez para el Mundial? Por supuesto que sí. Ahí está la fanaticada de Colombia. Todos los detalles de este juego y los demás los van a tener en la emisión de las 11 por su noticiero Telemundo 51. Soy Pedro Castro Amaré desde el Doral, de Regreso a los Estudios. Y es que la mejor manera de los pueblos para entenderse debe ser a través del deporte y la cultura. Continúen con más de Telemundo 51.